Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, espero que hayas pasado muy buena semana yo he estado súper ocupada, no he subido dos vídeos a la semana como os dije pero no pasa nada de los errores, se aprende y me voy a poner más las pilas así que nada, el vídeo que os traigo para hoy, lo que se me había ocurrido era enseñaros todos mis zapatos tengo bastantes y los que os he querido enseñar son los de verano porque hace muchísima calor ya y como que ya apetece, ya toca, ya quitarnos las bambas, las botas y todo aunque tengo que decir que a mi en verano también me gusta combinar las bambas y las botas pero bueno, eso es otra cosa entonces los tengo todos por aquí y los voy a ir enseñando los he organizado un poquito para no enseñar plataformas, sandalias, zapatos, más de fiesta y todo entonces empezamos por estas cuñas que me encantan, son de una marca que se llama Unisa son súper cómodas y lo que me enamoraron de ellas fueron como veis, todo esto fucsia por aquí y lo que es aquí dentro también yo tengo el pie muy estrechito entonces normalmente me bailan todos los zapatos de aquí o de aquí y este me queda perfecto encajado, tanto aquí como con la hebilla de aquí y me los pongo mucho tanto para más casual, combinado con una básica lisa blanca, por ejemplo, en los tejanos como para vestir más con un vestido, con blusas, con faldas y todo luego de este mismo estilo tengo estas sandalias de sueco de madera chulísimas con todo esto de cuero no sé qué marcas son porque me las compré en una tienda que había de un mercadillo de estos que hacían de verano y entonces no sé deciros bien bien la marca son muy altas son bastante cómodas para lo que es el tacón de madera pero no son tan cómodas como por ejemplo las otras y estas también, pues para hacer diferentes looks tanto más casual como más de vestir y también me gustan muchísimo luego, estas de aquí, que son más de vestir esto ya es tipo sandalia romana pero como veis, con el tacón más de aguja lo malo que tiene este tipo de zapatos es que al no tener plataforma aquí delante cuando llevas un ratito, fatal o sea, duelen mucho los pies, los dedos y todo normalmente cojo que tengan también plataforma por delante para equilibrar un poco pero estas me las compré para un elemento que utilicé hace muchos años y fui divina con esto y también me encanta la suela que es como fucsia muy chulas son de cuple ¿qué más tenemos? así estas me las habréis visto en Instagram y en algunas publicaciones del blog que he hecho son de Zara de hace también muchos años me encanta la combinación que tienen aquí de leopardo con el tacón todo lleno de tachuelas me encantan las tachuelas y el leopardo o sea, que me encanta o sea, no el leopardo, el estampado de leopardo y pasa igual que con las cuple no tienen aquí plataforma pero estas son un pelín más cómodas que las otras porque el tacón es más cuadrado contra más cuadrado del tacón, más cómodas iremos ¿qué más tenemos? estas de aquí que me las compré el año pasado ay, espera que las coja son de Stradivarius así con la suela de esparto y purpurina en tono como un poco rosa rosa así clarito son muy prácticas muy bonitas también para ponernos diariamente y muy chulas ¿qué más? estas, estas son unas de Sport digamos, también son de de esparto el lo que es la suela la suela y son plateadas y me van muy bien por lo que es de dicha del pie porque me coge muy bien la hebilla y no me baila el pie me encantan por cierto, mi madre las tiene en negro y se las cojo ¿qué más? ah, y estas son de una marca que se llama Cana me las compré en una zapatería Made in Spain luego, estas de aquí estas sí que son más Sport, más hippies ay, se me está cayendo la batería bueno, nos daremos prisa de American Eagle me las compré por internet son así muy bajitas queda un poquito metido el dedo por dentro muy prácticas también luego tenemos estas por aquí con brillantes que me gustan mucho porque nos sacan de muchos apuros si vamos así un poquito más de Sport y nos vamos a algún restaurante lo que sea pues mira el pie es súper bonito mirad son planitas o sea que podemos ir cómodamente todo el día con ellas puestas y la marca es una zapatería también que encontré que no tiene marca digamos así con la ciudad luego tenemos estas súper bonitas rollo ibizencas de Alman Pena es una marca que normalmente hace todo con así con brillantitos y todo lo único malo que tiene que son extremadamente planas entonces igual que cuando vamos muy altas vamos incómodas cuando llevamos rato pues cuando vamos tan tan planas vamos incómodas también aparte no tiene para sujetar detrás solo tiene para meter el dedito aquí y tal o sea que también es un poco incómoda luego estas de aquí que son muy bonitas estas son de Roberto Cavalli y quedan súper bonitas también porque son así altitas con brillantitos así tonos de vellut aquí de charol son planas pero como tiene el mini tocón aquí pues no vamos tan incómodas como si fuéramos tan tan planas luego tenemos estas de Evenhot una marca que hay en Asos que me gustaron así con el tacón grande negro negras con las hebillas bien cogido el pie estas son más de diario con unos cejanos así un poco rotos y una básica van súper bien quedan súper bonitas combinadas y muy prácticas luego estas me las compré el año pasado este año no me he comprado ningunas son chulísimas de Gioseppo de la línea que hizo el zapata aquí el año pasado que es para ir haciendo anudando en todo la pierna tiene lleno de detallitos como podéis ver tiene aquí redonditas borlas todo muy bonitas y la verdad son planas pero bueno son bastante prácticas estas esto hay que tener cuidado de notarlo muy fuerte porque luego no te deja pasar la sangre la que tampoco hay que pasar pero súper bonitas y para terminar estas que me compré el año pasado en Asos son estilos romanas altas hasta justo justo por debajo la rodilla llenas de flecos súper bonitas tengo el problema también que tengo la pierna muy estrecha y me baila y me tuve que comprar con el aparetito ese hacer agujeritos a todo para poder atar y que me fueran más fuertes pero también son súper bonitas para diario y todo así que nada estos son todos mis zapatos así ya de verano este año aún no me he comprado ninguno pero lo haré tampoco muchos porque tampoco nos vamos aquí a volver locos pero un par o tres quizá pues sí que caerán ya os los enseñaré tanto a lo mejor si hago un vídeo con outfits tanto por Instagram como en mi blog a lo mejor hay alguna entrada y nada espero que os haya gustado mucho este vídeo nos vemos en el próximo acordaros de suscribiros al canal porque no os podéis perder ningún vídeo para estar al corriente de todo seguirme en todas las redes sociales y como siempre os digo echar un ojo a mi blog porque allí escribo muchas cosas que también es otra manera de comunicarnos así que nada nos vemos en el próximo vídeo que paséis muy buena semana y muy buen día adiós que no os vemos en el próximo vídeo